...una cantante estupenda y ella es, señoras y señores, Isabel Pantoja. Pobre corazón viviendo de recuerdos, pobre mi esperanza de esperar por él, grande la soledad que dejó su ausencia, triste pasan los días sin su querer. Lágrimas por él mis ojos derramaron, lágrimas de amor corrieron por mi piel, él se fue una mañana y al despedirse, me dijo que esperara que iba a volver. Pasa la primavera, pasa los veranos, se va el otoño, va llegando el invierno y sigo sola pensando en él. Pasa la primavera, pasa los veranos, se va el otoño, y no lo he vuelto a ver, y no lo he vuelto a ver, el amor que yo quiero sigo esperando. Y no lo he vuelto a ver, y no lo he vuelto a ver, el amor que yo quiero me está matando. Pobre corazón viviendo de recuerdos, pobre mi esperanza de esperar por él, grande la soledad que dejó su ausencia, triste pasan los días sin su querer. Lágrimas por él mis ojos derramaron, lágrimas de amor corrieron por mi piel, él se fue una mañana y al despedirse, me dijo que esperara que iba a volver. Pasa la primavera, pasa los veranos, se va el otoño, va llegando el invierno y sigo sola pensando en él. Pasa la primavera, pasa los veranos, se va el otoño, y no lo he vuelto a ver, y no lo he vuelto a ver, el amor que yo quiero sigo esperando. Y no lo he vuelto a ver, y no lo he vuelto a ver, el amor que yo quiero me está matando. Pasa la primavera, pasa los veranos, se va el otoño, y no lo he vuelto a ver, ¡Qué mujer! Es impresionante, como es capaz de llenar todo el teatro. Yo quiero hablarles ahora de las personas. Amanece día a día indiferente, Desayuna sin siquiera hablar, y se marcha sin decir, te quiero, acelera sin mirar atrás. Luego va muriendo el día y no me llama, y la espera se hace larga en soledad. Soledad, soledad que en mí se hace infinita, cuando llega y me doy cuenta que no está. ¿Quién diría? ¿Quién diría este amor que era tan grande como el cielo? ¿Quién diría este amor que siempre fue todo lo bueno? ¿Quién diría este amor que yo juraba ser eterno? ¿Quién diría este amor que yo juraba ser eterno? Está enfermo y no sé por cuánto tiempo va a durar. Amanece día a día indiferente, Desayuna sin siquiera hablar, Y se marcha sin decir, te quiero, acelera sin mirar atrás. Luego va muriendo el día y no me llama, Y la espera se hace larga en soledad. Soledad que en mí se hace infinita, Y la espera se hace larga en soledad. ¿Quién diría este amor que siempre fue todo lo bueno? ¿Quién diría este amor que yo juraba ser eterno? Está enfermo y no sé por cuánto tiempo va a durar. ¿Quién diría este amor que era tan grande como el cielo? ¿Quién diría este amor que siempre fue todo lo bueno? ¿Quién diría este amor que yo juraba ser eterno? ¿Quién diría este amor que yo juraba ser eterno? Está enfermo y no sé por cuánto tiempo va a durar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!